¿Qué rollo amigos? ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a otro video de aquí de su compa El Pelón en el canal El Sueño de un Cazador ahorita nos vamos a ir directos a la montaña este video va a ser un poco diferente a los que yo hago creo que vamos a ir como cuatro, cuatro vatos el compa Willy lleva los caballos y la chingada vamos a andar allá estilo charro en los caballos allá arriba de las montañas pero como ustedes saben siempre yo cargo la etiqueta del oso ahorita estamos en temporada del oso por si sí o por si no pues yo todos los años la compro la etiqueta nunca me ha tocado suerte pero uno nunca sabe siempre hay que estar uno prevenido así es de que vamos a andar pasando la chida aventándonos una buena aventurota por allá y bueno quédense en este video espero y les guste espero y pueda agarrar algunas imágenes bonitas que es lo que más me gusta de estar contemplando los animales así es de que nos vamos vamos a preparar esos cuacos y ¡Muchas gracias! Llegamos, llegamos ¿Qué tal? A bajar los cuacos ¿Qué tal? Ay, no más ¿Que sí puede o no? A pesco A ver, no más para empezar ¿Aquí así no? ¿Hacemos el corral o qué? Ahí está el agua, luego, luego, mira ¿Tiene que estar el agua, güey? Helada la cabrona No, hombre Esta cabrona Bueno, a ver cómo nos va con el frío Ay, cabrón Ahí va a quedar chingón Ahorita vamos a armar los corrales Y a bajar los cuacos Y a buscar leña Porque, hijo de su madre Bueno, aquí hay más o menos leña Yo creo que esta la vamos arrimando Este es el mero chingón El que va a traer al pinche Pelacua, ¿no? El que se va a traer el calón, mira Ay, cabrón Hasta baila el cabrón Arriba de mí, ahorita, ¿no? ¿Eh, güey? ¿Eh? Mañana que baje con el oso Pinchoso ahí otra vez, ¿no? Voy nomás ¿Eso es el tuyo? El tuyo Se mira cabroncito ese, ¿no? Sí No, desde lejos se mira el cabrón No, desde lejos se mira el cabrón Bueno, amigos No se mira muy bien ahí Pero yo ya tengo mi camita, miren Puse una inflable Su colchoneta Mi cobijita y fierro Miren nomás Ya está el fuego Ya están los caballitos Ahí en sus corrales A toda madre Y mañana temprano Pues nos vamos a levantar a A la montada Nos vamos a meter de aquí para allá A los cañones y A ver, a ver qué miramos Ojalá y Saliera un oso a lo menos Nomás para mirarlo Bueno, pues nos vamos a echar un respectivo Espolón Y miren nomás Casi no había hornitos Méndiga, botellota ¿De cuál te vas a echar, güey? Pues uno de Espolón Espolón No, quedó al puro chingadoso ¿Verdad que sí está bueno? Quedó al puro chingadoso Órale, Willy Un tequilón Oh, qué ojo Si te quieren, eh Mira Qué chulada ¿Por qué no se escuchó el sonido? La verga O si con balance Qué a gusto Estaban juntitos Mira ¡Híjole! ¡Híjole! Anda preparando el tequililla ¿Qué ojo? Sacando Ahí se lleva la leña Sacando leña Una, dos, tres Para arriba Mira ¿Qué ojo? ¡Híjole! ¡Híjole! Ese tequila estaba buen Yo ya estaba tan mal Bueno, ma ¿Quieres salir a la cámara? Que ya listos, caballero Ya listos ¡Vámonos! ¡Fierro! Oye, pásame Ay, no más A ver si A ver si me voy a poder subir Mira, me tengo miedo Me tengo miedo Es porque Sabe qué pasa Grillo Pásame mi sombrero, güey Ya la... ¡Ay, hijole! ¡No! ¡Ira! ¡Pedotes! ¿Y mi sombrero? ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Allá está! La truca de mamalón El costeño El costeño No, no Así que la gola O me pondré el otro cabrón, el costeño, ahorita ya vamos a salir, a ver si no me tumba el caballín, me vas a poner de mal humor la mía empieza la cabalgata fierro hijo de su madre no batallamos para pasar ese arroyo no, ya no quiere que chula, la neta este coacote está especial para mí, muy apenas se puede mover especial hombre este ya anda sude y sude el tuyo lleva pedo y pedo ahí luego luego quieta ahí está el mero chido no, no, de ahí sale cristalina, cristalina al agua que descansen un poquito mira lo más ya estamos a casi a la altura de aquellas pinches montañas mira ahí está un raspón de elk ahí, un raspón de elk, los cuernos mira, si mira que está fresco ahí se raspó como anda grillo como anda grillo que apenas eh si, eso está bien, bien fresco ahí están todos los barrigones por ahí bajan, mira como se mira bueno ya tenemos hambre miren, miren nos trajimos la cocina ya tenemos aquí cebolla, chile y cilantro, se anda cociendo con el limoncito ahorita vamos a echar unas unos atunes su maíz miren nomás que ojo una cocina aquí en el campo a gusto echarnos unas tostaditas que ya hace hambre y es temprano eh nomás que almorzamos puro pan y ya nos dio hambre ahorita vamos a agarrar esta esta vereda así para arriba a darle la vuelta a toda la montaña para allá otras dos, tres horas que llevamos cabalgando tres ya tres horas como tres horas siete que horas son mira este ya trae sueño otra vez y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde? No, ahí viene todo No se mueva, no se mueva Voy nomás, voy nomás Sí, ya se va para abajo Mira, ahí viene Ahí venían, nos olieron Se nos pelaron Ya venían, nomás que alcanzaron a oler los caballos Bueno, nos olieron a nosotros ¿Ya estaba ahí? Sí ¿Dónde estaban? De este lado y bajaron para abajo Híjole Eso mal Pero este ya casi estaba así en yardas ¿Yo no le miré los cuernos si estaba grande? Sí, allá se oyó Yo nomás miré cuando corrieron Son como cuatro hembras y un macho Híjole Que chonza ¿Este va el mío? No, falta ya, tíralo Tíralo, tíralo Tíralo, tíralo Ese fui yo Yo Dos Dos Apuva tú Más le doy a tu chinchos La mano o la pata No sé qué pero De repente se daban un chinchón ¿Lo que no? Tíralo Ah, se echaron a correr, ¿no? Ahí van ¿Vas acá la mano? No ¡Cierro! Tengo necesidad Tengo necesidad Tengo necesidad Tengo necesidad de amistad Ay nomás Puro pinche relaco, cayó Y nomás Así, tranquilo, cumpliendo con la naturaleza Es posible de las las experiencias de la vida que nos tiene Oh, sí Oye Vamos a hacer un círculo de convivencia Ponemos el viaje Oye Ya despierten, cabrones Jajaja 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 Hoy nomás Ya van a prender Esto es el calentón No aguantan el frío Que chulada Ayer en la tarde pasó un Una troca Habían cazado un elbe Grandotote, nomás se le miraban los cuernotes Para fuera de la troca Una chulada Una chulada la neta Ahí miraron Ese que le hablamos también Estaban bien cerquititas Yo no tengo etiqueta para él Ojalá y algún día me la gane En esta zona Y bueno amigos Hijo de su Ya está haciendo calorcito Ya bajamos de las montañas La neta la pasamos chida Estuvimos dos noches por allá No estuvo tan frío así como me lo esperaba Este estuvo chingón Pero la neta la pasamos chida ahí en la cabalgata Y todo ahí con el camarada Willy El grillo, el piojo La pasamos chida ahí cotorreándola Pero ya llegamos aquí al desierto Y empezó el calorcito Por eso ya ando bien tapado miren Aquí hay una partecita Que diario cuando paso por aquí Tengo que llegar A darle la visita A los conejitos No creo que vaya a hallar mucho conejo A esta hora del día Pero bueno Voy a calar, voy a caminar un ratito Así que vámonos aquí Traigo ya saben el 22 Marlin A todo lo que da Miren nomás Y bueno A pasar el rato Vamos a ver que sale Miren